¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por entrar nuevamente a mi casa y que platiquemos las noticias. Hoy sí hay bastantes noticias interesantes que ha ocurrido en las últimas veinticuatro horas y como usted sabe, pues aquí de lunes a lunes. Debe decir, bueno, gracias a Dios es viernes, pero realmente como yo estoy todas las noches de lunes a lunes ya no sé ni qué día es viernes ni qué día es lunes. Seguramente a ustedes también ahí en casita les pasa lo mismo, va uno perdiendo la dimensión de los días porque los que estamos confinados, por ejemplo, sí efectivamente tenemos que estar quedándonos en casa y bueno, sí, se pierde uno la noción como del tiempo y de las fechas, sobre todo las fechas. Hoy es veintidós de mayo, fíjese usted, ya se va a acabar el mes de mayo y bueno, le adelanto nada más que lo que dijo hace unos momentos el doctor Gatell, este famoso doctor Gatell, pues que muchas ciudades y muchos estados no van a regresar el primero de junio con todo el tema de la semaforización. Va a tener que, pues cada estado implementar el día, eso sí, el día último de mayo termina ya la jornada nacional de sana distancia. Entonces cada estado ya de hecho el próximo semana ya va a empezar a hablar de los semáforos, de cómo pueden aplicarse, pero ya será cada estado del país que lo aplique y las medidas que se van a ir desconfinando o reactivando la economía a partir de lo que se vaya dando en 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 todo el país y por supuesto aquí en Chiapas. En Chiapas pues estamos prácticamente en el pico de la pandemia, vamos de una forma acelerada, ya vamos a llegar casi al millar de casos, seguramente mañana ya lo rebasamos de casos de COVID y bueno, México tampoco canta malas rancheras. También le voy a platicar que pues ya hubo una información, sobre todo una una solicitud de auxilio, un SOS de la comunidad lacandona porque dicen que hay un brote de COVID ahí en la selva y que están sumamente retirados efectivamente. Para darle una idea, se hace uno entre seis a ocho horas de Palenque hacia la canja Chansayab. Ahí le está pegando y además a sus líderes que regularmente ellos son los que tienen que estar saliendo y entrando allá a la selva lacandona por cuestiones de trámites, etcétera, reuniones que los mandan a llamar y todo y bueno, le está dando a la comunidad lacandona algunos casos de COVID y bueno, lo que dicen es que pues vaya el seguro social allá o salud porque pues no les han hecho pruebas. De hecho, una de estas personas, uno de los dirigentes más importantes ahí está este pues grave en Palenque, en el COVID de Palenque, pero bueno, de eso le voy a platicar más adelante, por supuesto, y le voy a decir también una buena noticia, este pues una alternativa, ya ve que la crisis está pegando duro a todo el sector económico y mucho a los restaurantes que incluso cerraron mucho antes que otros sectores y bueno, hoy un grupo empresario se organizó y están haciendo una prueba piloto, prácticamente es un proyecto piloto de poner un autocinema aquí en Tuxtla Gutiérrez y bueno, ya está causando bastante revuelo, va a ser con todas las medidas sanitarias que exige la Secretaría de Salud y el decreto y todo con esto de la sana distancia, el cupo limitado y todo, pero pues puede llegar la gente con su vehículo y pues disfrutar de una buena película y este grupo de empresarios pues van a ofrecer alimentos, pero obviamente casi todo empaquetado, enlatado para que no haya el contacto, la elaboración de los alimentos y bueno, hasta hoy fue gratuito, ya está en las redes sociales una parte, después vamos a subir ya qué le pareció a la gente, pues es que solo 20 carros, pero le voy a dar más detalles más adelante cómo está este proyecto, ojalá, pues es una forma de, es lo que le decía yo de la nueva normalidad, nos va a llevar también a una nueva modalidad de hacer negocios en todo el mundo y también en el país y obviamente en Chiapas, porque vamos a tener que acostumbrarnos a estas medidas sanitarias hasta que haya una vacuna o haya una medicina que prácticamente este pues resuelva este problema del COVID, por lo pronto pues son son iniciativas de cómo reactivar la economía, pero sobre todo darle empleo a la gente que pues los meseros este que se quedaron sin sin empleo, etcétera, pues es una buena, una buena alternativa, solo 20 carros pueden, pueden entrar para que todos estén con la sana distancia y bueno, ojalá les vaya, prospere y también para los tustlecos que ahorita están viviendo una parte muy, muy difícil, pero bueno, vamos a ver que, que como, como resulta, le voy a comentar más detalles más adelante. Bueno, le entró, le entramos al tema del reporte nacional, pues fíjese que hoy fue un día, creo que uno de los más elevados en número de casos y sobre todo de defunciones, fueron cuatro, en veinticuatro horas se registraron cuatrocientas setenta y nueve defunciones, creo que es uno de las, una cifra récord hasta ahorita, una de las cifras récord en cuanto a fallecimientos y bueno, ya rebasamos los sesenta mil casos confirmados, ya estamos sesenta y dos mil quinientos veintisiete casos confirmados, seis mil novecientos ochenta y nueve fallecimientos, que lo más probable es que mañana ya lleguemos a los siete mil este fallecimientos y trece mil de esos sesenta y dos mil son todavía trece mil cuatrocientos cuarenta y siete personas, están todavía en la fase activa, o sea, tienen el virus y hay todavía un grupo ahí de treinta y tres mil ochocientos sospechosos, están todavía muy, muy altas las cifras, obviamente está el pico de la, de la pandemia, pues en buena parte del país. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel estatal? Pues no, no somos la excepción, hoy fíjese novecientos setenta y dos casos acumulados desde el, desde el veinticinco de febrero, que fue el primer caso hasta ahora, que fue febrero, febrero, marzo, abril, finales de mayo, casi estamos a tres meses y tenemos ya casi el millar, estamos por llegar al millar de casos en Chiapas, novecientos setenta y dos casos y ochenta defunciones. Es el saldo hasta el momento de la pandemia en Chiapas. Hoy, ¿cuántos se reportaron? Bueno, otra vez setenta y seis casos nuevos y seis defunciones en las últimas, en las últimas horas. Los municipios, y siguen apareciendo nuevos municipios con al menos un caso, Ixtapa, que no había tenido, y Villacomaltitlán, registran su primer caso de COVID en Chiapas. Bueno, y las personas que han fallecido, fallecido lamentablemente, bueno, ¿dónde están los casos primero? Tuxta Gutiérrez, veinticuatro casos, dieciocho en Tapachula, diez en San Cristóbal de las Casas, cinco en Huitzla, ¿eh? Ahí también hay un foco rojo porque aparecieron de repente muchos en un solo lugar. Tres en Arriaga, doce en los municipios de Ococingo, Tonalá y Venustiano Carranza. Carranza no ha dejado de tener un solo día que no tenga un caso al menos. Y un solo caso en los municipios de Altamirano, Benemérito de las Américas, Berreosábal, Chiapa de Corzo, Chicomucelo, Sintalapa, Ixtapa, Simol y Villacomaltitlán. Y un caso de estos llamados foráneos, que son de las gentes que no viven, que viven acá, pero que son de otro estado. Bueno, ¿quiénes son las personas que fallecieron? Lamentablemente, una señora de cincuenta y cuatro años de edad, aquí de Tuxta Gutiérrez, tenía diabetes. Un señor de cincuenta y nueve años, de Tapachula, tenía datos de diabetes e hipertensión. Le sigue un paciente masculino, dice, de setenta y siete años, también de aquí de Tuxta Gutiérrez. Un señor de setenta y tres años, residente del municipio de Ococingo. Otro señor de sesenta y nueve años, de Villaflores, quien presentaba hipertensión. Otro señor de ochenta y cuatro años, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, también diabética e hipertenso. Y bueno, estas son las seis personas que fallecieron hoy, lamentablemente, y nos dan novecientos setenta y dos casos. Seguramente, mañana vamos a rebasar a los mil. De estos, fíjese, doscientos noventa y seis ya se recuperaron. O sea, casi trescientos de estos novecientos setenta y dos ya se recuperaron. Pero hay cuatrocientos treinta y tres, y esto nos habla de que el pico de la pandemia está activa. O sea, estamos en el momento activo de contagio. Cuatrocientos treinta y tres pacientes están en aislamiento domiciliario. Sesenta y tres están hospitalizados estables. Cuarenta y cuatro hospitalizados graves y cincuenta y seis, es muy alto el número, hospitalizados intubados y ochenta fallecimientos. Y bueno, hoy comentó el secretario de salud, que los aquí del estado, que los focos rojos, pues obviamente son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque. Estos cuatro municipios son donde se han registrado el mayor número de casos, considerando la densidad de la población. Así las cosas en el estado de Chiapas. Así que hay que seguir cuidando y quedarse en casa. Por cierto, fíjese que le decía yo, bueno, sí hubo este brote de COVID ahí en la selva, La Candona, y es que fue justamente esta comunidad que le mandó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, se lo manda a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se lo manda al gobernador, se lo manda a Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, al maestro Zoé Robledo, que es director del IMSS, y a Hugo López-Gatell, que es el subsecretario de Salud. Y es que ahí narran ellos que ya se ha presentado, dice, un brote de coronavirus, con el debido respeto nos dirigimos a ustedes de la manera más atentas para solicitar su intervención a nuestra comunidad, la Canjachan Sayab, ya que se ha presentado un brote de coronavirus. Dada las condiciones de marginación y aislamiento en que vivimos, los centros de salud se encuentran retirados y no se cuenta con información suficiente de cómo proceder para atender a los enfermos de coronavirus, dice, por un lado, y por el otro, para cómo proteger a la comunidad para detener los contagios. Y aquí hacen del conocimiento que el 9 de mayo, Alfredo Chancayún King, que él es presidente del Consejo de Vigilancia del subcomisariado de la subcomunidad Lacandona, presentó fiebre, dolor de garganta, y el día de ayer, bueno, el 20 de mayo más bien, ya tenía dificultad para respirar y un compañero, dice, de la comunidad lo trasladó al Hospital de Benemérito de las Américas, de ahí se lo llevaron en ambulancia hasta Palenque, está ingresado ahí en el área especial de COVID y que actualmente lo tienen intubado ahí en la cama, dice, anoche el reporte médico dado a su esposa Guadalupe Concepción Vázquez Sánchez es que estaba en condiciones graves y el reporte de hoy a las 11 es que sigue muy grave. Entonces, ahí hay que tener mucha atención y a las autoridades les están, este, pues ya alertando que puede haber un brote, porque dice que Alfredo Chancayún, dice, por motivo del cargo que desempeña en la subcomisariado, en el subcomisariado, pues es el que hace las gestiones, es el que viaja, va a Benemérito, va a Palenque, por lo del tema de apoyos y todo este asunto, ha estado viajando, dice, y pero le dice que ya se han presentado otros casos, dice, pues Pablo Chanquín Nafbor, quien tiene un centro ecoturístico Tres Lagunas, se encuentra con síntomas de COVID y otros miembros de su familia también. Por eso hablan ya de un brote ahí en la comunidad lacandona, en la Cajaz Chancayar, dice, dicen que ahí, pues, están pobladas por un número muy reducido de personas, y no, no viven muchas, muchas, muchas personas, muchos lacandones, pero, pues, que tengan estos casos de COVID, pues, que es urgente, piden por favor que ya llegue la gente a, este, a, pues, atenderlos y a ver qué está pasando, vamos a ver qué dice mañana el secretario de Salud, y bueno, es una carta que firman todas las autoridades de ahí del, de la comunidad lacandona. Y es que, si se recuerda, hace, pues, fue como por abril, reportaron que ahí en la selva había habido una persona, parece que era un religioso, un sacerdote o algo, que había muerto con síntomas de COVID, presuntamente de COVID, pero que no quiso ser atendido, dicen, la comunidad, pero que luego fue velado ahí, este, y sepultado porque era muy querido o algo así, y, este, pudo haber, se ha dado ahí todo el tema del contagio, o eso también de que, pues, el, este, Alfredo Chancayún, que es, eh, uno del, muy importante líder ahí de, de la comunidad lacandona, pues, es el que tiene que estar haciendo los trámites que necesita la comunidad. Bueno, dicho esto, ¿qué le digo también? ¿Se acuerda que le platiqué del tema de la síndica allá de Pijijiapan, esta señora Amada Cortés Ruiz, que, pues, hizo una reunión que llegó, eh, la, hasta la Guardia Nacional a decirle, oiga, ¿por qué está usted reunido aquí con tantas personas? Habían como diez personas ahí en su, en su, pues, como en su garage, por ahí, este, en una mesa larga, ahí estaban todos, y les dijo, bueno, es una reunión de familia, no estoy haciendo fiesta, no estoy haciendo escándalo, etcétera. Pero también ayer hablábamos de que no es un tema de hacer fiesta, ni poner música, ni bailar, este, ni cantar, sino simplemente que hay que tener cuidado, que hay que tener, eh, eh, sí, este, precaución de no reunirnos muchas personas en un solo espacio, aunque sean de nuestra, de nuestra familia. Y bueno, parece que la Fiscalía va en serio en este tema, porque fíjese que hoy ya le abrió una carpeta de investigación a la síndica, eh, por omisión de responsabilidades en materia sanitaria y protección civil, dice, a realizar un evento en el marco del plan estatal emergente COVID-19. Esto lo dio a conocer el fiscal general Jorge Llave Navarca, y bueno, esto fue porque fue el propio ayuntamiento municipal que hizo la, la denuncia, este, hicieron las diligencias ahí en la fiscalía, y bueno, se va a deslindar responsabilidades, pero bueno, ya le abrieron la carpeta de investigación a esta funcionaria, pues ojalá que haya una sanción ejemplar, porque pues son, son los que tienen que estar poniendo el ejemplo. Y bueno, y hablando de ejemplos, yo creo que ya va encarrerada la fiscalía, se acuerda que también le platiqué de la detención de, perdón, de, de dos exfuncionarios de Chiapa de Corzo, el oficial mayor y el de recursos humanos del oficial mayor, este, pues hicieron una fiesta ahí en un, un, ahí en Chiapa de Corzo, en un salón que se llama Kiwi, ahí en Chiapa de Corzo, el 5 de mayo, dice, y este, y llegó también la policía y todo decirle, oiga, no puede usted hacer fiesta, y todo, dijo, no, yo soy Juan Camaney, quiso poner su charolazo, este, y bueno, le abrieron también su carpeta de investigación, pero hoy los detuvieron, detuvieron al, al oficial mayor de nombre de Gabriel N., que es ya obviamente exoficial mayor del ayuntamiento de Chiapa de Corzo, este, y bueno, ¿qué delitos le van a imputar? Y lo detuvieron y prisión preventiva, eh, o sea, ni siquiera van, van en serio, prisión preventiva por, dice, ¿cuáles son los delitos? Delitos en materia sanitaria, desobediencia, resistencia de particulares y ejercicio ilegal de funciones en grado de tentativa, al ser omisos en el deber del cuidado para prevenir el contagio y propagación del COVID, o sea, no tomaron, no hizo caso omiso del decreto, además, en materia sanitaria, pero resistencia particular, eso es que ni siquiera, o sea, ni, como que le digo, señor, váyase allá, se andarían, este, quiso meter el charolazo y no, no quitaron la fiesta, no la suspendieron, siguieron hasta que terminó, entonces, bueno, pues ahí hay, este, un, una acción ejemplar, detenido y a la cárcel como medida preventiva, prisión preventiva, dice, y ya vinculado a proceso, es lo que es la orden de aprehensión y que ya te llevan a, a la cárcel. Bueno, ¿qué le cuento? Pues estos dos casos, a ver qué le va a pasar a la síndica, porque ahí sí creo que tiene que ser, este, ¿cómo le llaman? Desaforada, o tiene que, hay, creo que tiene que ser por el cabildo o algo así, es, es un protocolo más, más prolongado, pero que tomen en cuenta todos los funcionarios que no, que no estén haciendo estas cosas, que tienen que poner el ejemplo y que caray, estamos, toda la gente se está resguardando y ellos en la pachanga. Bueno, ¿qué otra cosa le comento antes de ir a lo de la, del autocinema? Este, fíjese que trasladaron al iraquí, se le dicen al señor, de Chihuahua al ceferezo de Chiapas, seguramente es el de Villacomaltitlán, que es un, una cárcel federal de mediana seguridad, se llama, el que trasladaron de allá de, de Ciudad Juárez, es José Dolores, alias el iraquí, y es uno de los líderes de los denominados Nuevos Aztecas, un grupo delincuencial que se separó de la pandilla Los Aztecas, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que hizo alianza, dice, con el cártel de la línea en tareas de narcomenudeo. Fue trasladado aquí, este, metido allá en Villacomaltitlán, en el ceferezo de allá, que está en la costa de Chiapas, que por cierto, en los últimos meses, pues ha recibido a distinguidos personajes de estos llamados de alto perfil, este, puro delincuentazo de esos machuchones, diría el presidente, ahí en Villacomaltitlán, como les comenté una vez, en algún momento les digo, paga mandaran, ¿no?, a estos, este, benditos señores. Pero bueno, lo dieron a conocer allá en Chihuahua, y este, esta persona se dedicaba también al tráfico de personas, por eso es que tenía relación aquí con, con el Estado, pues llevaban documentados a Estados Unidos. Pero mire, nada más, dinero nos mandaran, no nos mandaran, este, delincuentes. Bueno, pues, ¿qué le platico? Pues sí, es, está como, como asom, nos causó asombro, porque una iniciativa, fue una iniciativa de varios empresarios, empresarios restauranteros, y bueno, la noche de este viernes se instaló, se regresa al autocinema en Chiapas, la verdad es que no sé si regresó, porque no, yo no recuerdo, el autocinema fue una, una actividad económica, vamos a decir, de los años cincuenta, de hecho miramos nosotros películas de, ¿se acuerda usted la de Vaselina, por ejemplo? Que va a autocinema, ahí los, los protagonistas, este, pero después, pues ya vinieron las salas de cine, etcétera, y ya se, se quitó lo del autocinema. Pero mire usted cómo da vueltas la vida, cómo, cómo, cómo la historia se repite finalmente, que ante la emergencia esta de COVID, cómo vamos a volver a esta nueva normalidad, cómo vamos a vivir otra realidad, bueno, pues a este grupo de empresarios, este, pues se les ocurrió, dice, como prueba piloto, este, instalar, porque es una pantalla con equipo de sonido, están ellos en el estacionamiento del High Up, que es un restaurante, este, y bueno, nada más dejaron entrar veinte coches, es bastante grande el estacionamiento, nada más veinte coches, no cobran por la entrada, obviamente, o sea, como si fuera el del cine, y, y es un poco para reactivar la economía ahí, para que se venden todo empaquetado o enlatado, este, y los meseros vimos que atienden con su tapabocas y su cubre, cubrecaras, como su cucareta, etcétera, este, les dan gel antibacterial, y están ahí las personas, pues viendo, al menos que te llegue el fresco, diría, por allá por la costa, este, y bueno, uno de ellos, Julio César López, que es encargado de esta iniciativa, comentó que se las ingeniaron, dice, y nos hicimos la idea de hacer un autocine, porque todo aquel que venga a disfrutar de esto no se debe bajar del vehículo, a menos de que sea, pues solo para ir al baño, o sea, que ya vayan, ya vayan a su casa antes y luego vayan, para que no bajen, este, les llevamos el menú, dice, y todos, es servicio para llevar, todo enlatado y sellado para no tener contacto con ellos, ni con los chicos del servicio, ni con las familias que vienen, es una idea, dice, que se empezó a hacer en todo el país, y es una alternativa nueva que se está retomando, sobre todo en el área de los restaurantes. No tiene costo, funciona, pues están viendo si funciona, obviamente si funciona en esta, la gente está contenta, porque bueno, al menos tienen un respiro, y finalmente el coche es, este, bastante seguro, este, y a ver si el próximo fin de semana todavía no definen horarios, todavía están viendo cómo, cómo, este, pega, este, y bueno, es una iniciativa de, con High Up, ahí, felicidades allá, a don, este, Cepeda Bermúdez, ¿cómo se llama? Juan José, a don Juan José Cepeda Bermúdez y Restaurante Reina, es, si sale muy bien para ver si alguien, dice, sin ver que alguien salga ni lastimado ni afectado, se puede volver a repetir, dice, tratando de llevar las normas, y bueno, aforo nada más de veinte vehículos, y todos tendrán que tener las normas sanitarias que indiquen, o sea, aunque esté usted en su carro, tiene que tener cubrebocas, cosas así, me imagino yo, y bueno, espero que, pues son cosas que nos van a, este, vamos a regresar al pasado de cómo, pues no era de cuidado, de cuidarse en ese tiempo, en los cincuentas, ¿verdad? Este, y por supuesto que no hay bebidas alcohólicas ni nada de eso, porque aquí a las seis de la tarde ya no, ya no se vende licor, alcohol, este, entonces, pues vamos a ver, ojalá les deseamos éxitos, hay que buscarle, es lo que les decía yo hace unos días, hay que reinventarnos, la vida nos está dando esa oportunidad, y si salimos bien librados de estos, hay que reinventarnos, hasta la charla y a ver cómo le damos vuelta a la maquinita, como dice, para que podamos salir adelante en la cuestión económica. Bueno, ya voy a darles el reporte de municipios, y vamos a ver cómo, cómo les va, y leo sus mensajes, les mando muchos saludos a todos, por favor, cuídense, gracias Magali, gracias a todos los que nos están viendo, este, a Lili Ramos, dice, muy noche, que el mentado mapa de casos de COVID, que está siendo investigado, dice, sí, es que yo creo que no, le pusieron con Google Map, yo creo que no, no podemos, porque aún cuando, acuérdense que hay una ley, y siempre se los he dicho a ustedes cuando me dicen, oye, ¿quién es que los no? Hay una ley de protección de datos personales, y finalmente eso está ya prácticamente, o sea, el Google ya sabemos que nos puede identificar hasta la casa, entonces, este, muy mal, estuvo muy, muy mal. Manuelita, ¿qué pasó hasta Tapachula, Eulalia? Este, dice Luli, gracias por los saludos de Tuxtla, de Huixla, sí, ya aquí se está disparando la pandemia, dice, pues, va a dar en todos, ¿no? Buenas noches desde Palenque, Domingo, Víctor Manuel Guzmán, dice, desde Catasajá, gracias a Dios, sin caso de COVID, cuídense, sí, cuídense todavía, están muy cerca ahí de, de todo donde hay COVID. Hernán, dice, la gente no hace caso, ya fatal, todo fue peor, y lo que no salimos, ¿qué? Dice Hernández Rosario. Paloma Cruz, dice, buenas noches, Lik, deberían de tomar más medidas drásticas de prevención, la gente no hace caso, así para detener un poco los contagios. Enrique Obando, siempre con gracias, desde Carolina del Norte, claro que sí, Enrique, saludos hasta allá. Buenas noches, Lik, Susana Solací, es la gente que no entiende, y los transportistas también. Las rutas, ahí les vamos, porque usted sabe que este programa debe estar siendo monitoreado, y qué bueno para que tomen nota, los que tienen que dar el reporte, para que vean las quejas de ustedes aquí. Las rutas noventa y siete y noventa y tres, y los mismos Custepeques, Ruta, Tuxla, Comitán, no hacen caso ni de la sana distancia, y ni de los pasajeros, suben con cubrebocas, ni los pasajeros suben con cubrebocas, así cuándo vamos a salir de esto. Bueno, ahí tienen la denuncia, Tuxla, Comitán de Custepeques. Cutira Rafita, buenas noches, Mayrene, buenas noches, igual aquí presentes todos. En los colectivos fatal, la ruta noventa y cuatro, la quince dice, hasta el tope, más, hay que apretarle más a los, a los transportistas. María Lázaro, hasta Berrosaba, cómo está el clima, ya está rico. Los choferes sin cubrebocas, Hernández Rosario. Sí, aunque algunos decían que traían, que un, le pusieron aquí como un plástico, como un huequito para que les den el dinero. Acuérdense, usted da el dinero y se echa gel, baja de la combi y se echa gel. Sube la combi y se echa gel. O sea, el gel tráigalo usted así, pero como, no sé cómo, pero tráigalo usted siempre. Ismael Pinto dice, hola Susi, nos saldrá a verte cada noche desde aquí, desde Palenque, gracias. Porque es la única noticia que veo en todo el día, dice, una forma de informar muy distinta a lo cotidiano de las otras. Soy muy relajante, nos hace sentir bien. No, muchas gracias, Ismael. Pues aquí platicándoles de lo que pasa con Beto, ¿cómo estás? José Antonio Gutiérrez. Yo votaría a favor de multar a China, dice, por no prevenir de esta tragedia mundial y un poco de culpa de países por no prevenir esta pandemia. Creo que el Centro de Inteligencia y Políticas de Salud debieron de estar pendientes de este COVID. Regresaremos a los tiempos donde solo se divirtió uno en grupos locales. Uy, buena idea, dice, estos cambios que nosotros mismos causamos. Pues es que vamos a, va a cambiar, las cosas van a cambiar. Ahora sí nos está pegando aquí en Tapachula. Sí, ya van también muy acelerados. Es correcto. Daniel Centeno, dice, una informa, presenta las noticias como cuando estás en una casa tuxtleca, dice, con panecito y café, escuchando a alguien hablando con toda la confianza. Pues de eso se trata, ¿no? Que ustedes sientan confianza, este, de las noticias, que obviamente están fundamentadas y todas son las noticias que se van dando ahorita. Pero ¿para qué no las hacen tan complicadas, verdad? Minero dice, ¿por qué la gente no entiende? Dice, pues es que ahora sí que ya es, ya es de uno, no es. Digo, al gobierno le podemos echar la culpa, ¿no? Total, toda la vida le hemos echado la culpa, ¿verdad? Pero, pero ahorita sí tenemos nosotros que poner de nuestra parte. Patricia Gizan, desde Cacahuatán, dice, gracias. Jordán Zapata, saludos desde Acala. Saludos Susana Solísa Esquinca y al equipo de felicitaciones a doña Yolita, Dios la bendecí. Pues, ¿qué creen? Ayer fue cumpleaños de, hoy es cumpleaños de mi mamá y le hicimos la, está cumpliendo 90 años, mire usted, este, y le hicimos, ya no lo, no le podemos echar un paneo ahí, para que vean, nada más le hicimos un rincón, le pusimos una tele y nos conectamos todos por, por este, ¿cómo se llama? Todo el tiradero, está arreglando el tiradero. Aquí les voy a hacer un paneo, pues es lo que hicimos, le pusimos la tele, nos conectamos con este, Facebook en este, videollamadas, y pues ahora sí toda su familia le estuvo, miren, ahí está su, felicidades a, a doña Yolita cumplió 90 años, pero en la sana distancia, o sea, nada de hacerle fiesta, ni con 10, ni con 5, ni con, somos tres personas que estamos aquí y tres personas nada más, estuvimos con ella y este, y ella pues a la distancia y de manera digital le dieron, ya habrá tiempo para hacerle pachanga, pero ahorita, este, ya todo el tiradero, pues ahí les enseñé cómo aquí le hicimos algo muy, muy sencillo, pero muy, dice, Joaquín López Dóriga, dice, una buena noticia, resultados de la primera fase de ensayos clínicos, sí, de una vacuna en China, demuestran que es segura, bien tolerada y capaz de generar respuesta inmunológica contra el coronavirus, COVID-19 en humanos. Sí, gracias Beto, fíjate que eso también lo voy a comentar, ahorita lo estaba yo, a China habla de que ya probablemente a finales de año pueda estar entrando con esta vacuna, pero también yo tengo mis reservas con los chinos, entonces vamos a esperar que amacice más la información, a ver si es cierto y si nos va a llegar a nosotros, ¿verdad? Los chinos, con todo respeto para los chinos. Amparo García, buenas noches, las veo de todas, hasta Chiapacorso, cuídense bien Chiapacorso, ay, esa es su síndica, Silvia Papanica, dice, buenas noches, creo que aquí en Arriaga ya se está saliendo de control, ayer dejaron un cadáver afuera del hospital por horas, ay, caray, no sabía yo eso, ay, mi querida Silvia, ¿cómo está eso? ¿Qué sabes de esta noticia? Lo del noticiero lo mismo que tú, Beto, lo de la vacuna, digo, lo mismo que tú, que es todavía, que supuestamente ya tiene, ya lo soportaron humanos, ya toleraron humanos y que parece que dio buena respuesta, pero yo insisto, en esto también entra un problema de quién ponga la bandera o la estafeta primero para vendernos a todo el mundo, ¿verdad? O sea, se vuelve un negocio el tema de las vacunas y los medicamentos. Entonces hay que esperar qué dice, yo me esperaría a ver qué dice la OMS, que, que si lo van avalando más países, etcétera, para saber si realmente la vacuna china, este, es, es la que se va a dar, pero bueno, ya es una esperanza al menos, pero que no nos relaje, ¿verdad? María Elizabeth López, lo que pasa es que aquí en Chiapas adelantaron mucho la cuarentena y ahora que está, es más peligroso, ya están saliendo. No, yo creo que si no lo hubieran adelantado, fíjate, este, María Elizabeth, yo creo que hubiera, hubiera más casos, o sea, hubiera habido más aglomeración. María, bueno, buenas noches, Luz María Cruz, ¿sí es cierto que Mapastepec fue al salarma de los casos? No, sí tienen casos, este, los casos confirmados que yo les he dado son los que ha dado la Secretaría de Salud. José Tobilla, lo que pasa es que es una gran irresponsabilidad, sí. Angie, Angie, buenas noches, gracias. Gracias, Angie, Angie. Saluditos, Crisba, dice, buenas noches, mi querida Queta, Daniel, Iris Melgar va a dar una noticia de la selva lacandona, ya lo comentó al inicio de la transmisión. Ah, bueno, le, Beto y Susarito, un abrazo a tu mamá y por su cumpleaños, gracias, Beto. Selena Pinto, saludos, triste realidad, sí, claro. Ángel Ruiz, buenas noches, dice, en Coita salió un incitador a la violencia donde invita a ponernos en contra del gobierno y a no ir a los hospitales, ya que dice que los doctores y enfermeras están matando a los pacientes, eso provoca a que la gente no tome en serio la enfermedad. Sí, si ven ustedes que si están, denúncienlos en la policía cibernet, al 911, digan, hay una página, si está en alguna página de Facebook o algo, denúncienlos ahí de manera anónima, este, pues es de ignorancia, pero además está incitando a la gente que vaya y se están tomando cartas, ya detuvieron, creo que a dos van deteniendo por esto de que empiezan a mandar en WhatsApp y en Facebook de que no le hagan caso, que los médicos, etcétera, tengan mucho cuidado. Dice, Alfredo está, sí, Alfredo está en el hospital de un caso sospechoso aquí, mira nada más Iris, este, dice, oh no, dice Daniel, cómo le van a hacer estando en la selva, en las familias, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Y Alfredo es muy conocido y muy querido ahí en, le mandamos además un saludo allá a su familia y que se recupere, va a salir adelante, es un hombre muy fuerte. José Antonio Flores, aquí en Suchiate, la frontera con Guatemala, la gente sigue cuidándose poco, ves, poco, ves en el día gente sin tomar ninguna precaución, a pesar de que las autoridades insisten que nos quedemos en casa y usar gel así como cubrebocas, muchas personas no hacen caso, sí, ya tienen caso. Dice, pues la verdad ya no se sabe por qué en Mapastepec si hay casos positivos, por qué hora liberaron varias entradas al pueblo, ¿a qué se deberá? Ay, Jorge, ahora sí que no sé, tus autoridades ahí municipales deberían de responder esta pregunta, pero tú no salgas, tú quédate en tu casa, tú tranquilo. Este, aislamiento y medicamentos, no hay más que, como todos por ahora, todo va tranquilo. Gracias Iris por informarnos, mal manejo del gobierno, adelantaron mucho la cuarentena porque nos encerraron cuando no estaba tan peligroso y ahora que está más peligroso y ya la mayoría estamos trabajando. Mala coordinación, bueno, también es una forma de pensar. Úrsula Licona dice, felicidades a la abuelita, yo le dice, queremos pastel, Dios la bendiga y la cuide y le dé muchos más. Con la pena, pero el pastel nada más nosotros nos vamos a comer. Ya va a haber ocasión de hacer otro pastelote. Lisette dice, atiende COVID, ah, bueno, aquí nos pone Liz, nos pone justamente la nota, ah, bueno, dice que ya llega unidad, llega unidad médica móvil para atender la canja Chansayá, Betel dice, las comunidades la canja Chansayá, Betel y San Javier se encuentran en plena selva, en medio de una vegetación, dice, hace, sí se hacen nueve horas, así que el instituto decidió llegar hasta ese lugar por medio de la unidad móvil para atender a la población a esta pandemia. Según el reporte oficial, una persona de esta zona se encuentra hospitalizada en el centro, sí, lo que les comenté. Bueno, pues qué bueno que ya llegue el seguro social para atender ahí. Y sí, es que el problema es la distancia, ¿no? Es lo que comentábamos. Dice, también en los sitios vecinos, desde el 21 de mayo ya ha realizado el exhorto a la población para que respeten la sana distancia, el lavado de manos, y ahí les faltó un poco más de prevención. Donde se ubica la unidad médica familiar del IMSS, hasta ahora no se ha presentado más casos sintomáticos de COVID entre la comunidad Lacandona, que desde hace algunas décadas dejaron de estar aislados, y algunos de sus habitantes viajan a las cabeceras de Benemérito, sí, es lo que estaba. Gracias Liz, por la, bueno, pues ya, qué bueno, y vamos a estar pendientes ahí, ¿no? Rocío Fonseca, hasta Comitam, saludos. Ruth Pérez, qué dicha la de usted tener a su mamá a esa edad, sí, fíjese. Y fuerte, ¿eh? Y regañona. Contreras Gutiérrez, dice, felicidades a su mami, Dios la bendiga, mi querido profe Chely, dice, siempre hablaba de su adorada esposa, su esposita, dice, qué chiquita. Dios la bendiga, gracias. Maggie Ram, dice, saludos, gracias. Úrsula, querida, querida comadre, salúdame, sí, claro, por supuesto, comadre. Emi Camil, Ruiz Jiménez, desde Cacahuatán, excelente, gracias, muy amable. Marilín Ramírez, felicidades por tu mami, gracias. Felicitaciones a tu mami, la conocí en el 84, más o menos, dice, llegaba a tu casa a ensayar teatro con tu papi, que era mi maestro. Bellos recuerdos, un abrazo, sí, Mariela Salinas, también hizo teatro, mi papá. Ángel Ruiz, dice, qué pena lo que pasó, pero creo que ese no es motivo para discriminar e incitar a la violencia, en todo caso, investigar y demandar aclaro, que se demande, se contestan. Y gracias, Ismael, felicidades a tu hermosa mami, Dios la colma de muchas bendiciones, y agradecida con ella por tener una hija tan excelente periodismo. Muchas gracias. Saray Barrios, dice, los chapanecos no entendemos, por eso se están contagiando más, sí. Gracias, Blanca, también, de tu parte le digo. Aquí está escuchando, es que es la coproductora. Luz María Cruz, mis felicitaciones para su mami, dice, que Dios la conserve por muchos años, porque estamos todos encerrados aquí, porque obviamente ella es una de las personas vulnerables, ¿no? Bueno, y ya como andamos todos nosotros, también. Ya todo. Bueno, les voy a seguir con, ya se me antojó el pastel, dice, Dayana, veme, buenas noches, una prima, la acaban de levantar, ¿cómo? Levantar grave aquí en Arriaga, si tienes todos los síntomas de coronavirus. Uy, que se reponga, Dayana. Se mueren por miedo, no se mueren por el virus, es que mucha gente piensa y piensa del virus, ya es psicológicamente, sí, hay que guardar calma, Jeremías, no hay que tomarlo, es una realidad de lo que tenemos, o sea, es una cosa que está pasando, que tampoco hay que hacer como que no existe, ¿verdad? Y no tomar precauciones, hay que hacer lo que nos digan los doctores, que son los que saben. Eliseo Lindbergh, lo que pasa es que a toda persona que muere lo certifican como COVID, aunque muera de otra cosa. Eso pasó con mi hermano, se entró por diabetes al hospital y lo aislaron sin hacerle un solo estudio de COVID, lo dejaron morir aislado en un cuarto y me hicieron firmar un acta por defunción que decía que fue por COVID. Da vergüenza cómo los médicos se prestan para hacer eso. Normalena González, acabo de entrar a algún caso nuevo en Villaflores, ahorita se los digo. Pariente, no se escucha la información, dice Clara Ruiz Esquincar, ¿será no será tu...? Se bajó el audio, dice. Buenas noches, saludos de Palenque. Hoy yo bajé la voz. Bueno, voy a darles ya cómo estamos. Tuxtla sigue siendo, ya sabe, cuatro focos rojos en Chiapas, Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula y Palenque, así que no hay que confiarse, hay que seguir las recomendaciones. Tampoco entren en un estado de estrés. Ustedes hagan las cuestiones cotidianas dentro de su casa, si tienen que salir a comprar por alimentos, por cualquier emergencia, pues háganlo. Lleven, vayan muy cuidados, así echándose gel a cada rato. Se los digo porque yo fui a ver en estas… yo trato de investigar más directamente con algunos epidemiólogos o doctores que saben mucho de esto, neumólogos, y están platicando conmigo y se están echando gel, se están echando gel. Hacen este… no, mira, fíjate que tal cosa… lo que tocan se echan gel, lo que echan se echan gel. Entonces dije yo, no, sí, por eso es que no les dan a muchos, pues, porque así, con una cuestión obsesiva dijéramos, pero ellos saben que cualquier cosa que tocan ya es un… algo que está… aunque hayan sanitizado, cosas de estas, si alguien entró, dejó algo ahí, no se dieron cuenta, lo agarró, cosas de estas, pareciera muy abrumador para nosotros porque no somos médicos, pero tomemos al menos la mitad de ese ejemplo de que hay que estar… por eso le digo, cuando salga usted, lleve usted su botellita de gel o su alcohol puro, que creo que ni alcohol puro venden ahorita, entonces al gel, entonces va usted saliendo de su casa y se echa usted gel, está usted ahí esperando la combi, sube usted, va a agarrar un tubo, entonces después de eso se echa usted gel, este… obviamente no toque, no hable, no se mire, no hable nada, entonces va usted a dar el dinero, se vuelve usted a echar gel, baja usted, se va usted a agarrar el tubo otra vez, se vuelve usted a echar gel, o sea, todo lo que vaya haciendo su manita, ahí se va usted echando gel. Bueno, Tuxtla Gutiérrez, mire cuánto vamos ya, 354 casos positivos, Tapachula 135, San Cristóbal de las Casas 99, mañana ya seguramente pasa a los 100, Palenque 42, Tonalá 30, Venustiano Carranza 23, Chiapa de Corzo 21, Ococingo 23, Comitán 15, Reforma 22, Acala 11, Yajalón 9, Tumbalá 9, Villaflores 8, Berriosábal 11, Cacahuatán 5, Arriaga 12, Frontera Comalapa 7, Pichucalco 8, Ocozocuautla 8, Huixla 15, San Fernando 5, Motocintla 5, Villacorso 6, Benemérito 5, Mezcalapa 3, Altamirano 5, Juárez 4, Huehuetán 3, Pijijiapan 4, La Independencia 2, Chico Muselo 3, Salto de Agua 2, Tila 3, Chenaló 2, Las Margaritas 2, Chiapilla 2, Nicolás Ruiz 2, Ostoacán 2, Tuxtachico 4, Suchiapa 2, Teopisca 1, Tapilula 1, Soyaló 1, Jitotol 1, Escuintla 1, Copainala 1, San Lucas 1, Chamula 1, Totolapa 1, Chilón 1, Sintalapa 2, La Grandeza 1, Izhuatán 1, Pueblo Nuevo Solista Huacán 1, La Trinitaria 1, Socoltenango 1, Simol 1, Mapastepec 2, Emiliano Zapata 1, Jiquipilas 1, Occhuc 1, Simojobel 1, Suchiate 1, Tuzantán 1, Sinacantán 1, Ixtapa 1, Simolya 1 y Villa Comaltitlán 1. Aparecieron nuevos municipios y ya suman, creo, 68 municipios de los 124. Entonces, hay que seguirse cuidando, hay que seguir todos en casa, si podemos quedarnos en casa, y si vamos a salir porque tengamos que salir con todas estas medidas preventivas que le he comentado. Entonces, vamos a, les doy los últimos saludos, dice, Rosario Alfonso Olamudo, dice, Buenas noches, ya que estamos, dice, adaptando, ya nos estamos adaptando en casa, tengo gel en el coche y spray de agua con cloro, salgo con chalina, cubrebocas y lente, mesa de sanitización y poco a poco me estreso menos. Lo que vamos a hacer, dice, los comitecos somos muy platicadores, dice, si pueden ser ahí los veo que van platicando. Magdalena Torres, buenas noches, saludos desde Veracruz, gracias, felicitaciones por la abuelita Yolanda, dice, Dios le dé salud y bendiciones, gracias. Aparte de las otras dos que salieron hoy con coronavirus, aquí en Arreaga ya 14, ay caray, se mueren por diabetes, sí, es que hay un problema, si tenemos un problema de enfermedad adicional, por favor, hay que, este, hay que tomar, es las personas que no deben salir, o sea, si alguien tiene que hacer las compras, que no lo haga el que tenga una enfermedad adicional. Eh, bueno, se bajó la voz, hasta Palenque, Jesús Manuel, saludos desde Acapetagua, dice, gracias, gracias, ahí le digo Marlene Mastranzo, a tu hermosa mami, me va a decir, que Dios la bendiga, este, Estela Hernández, muchas felicitaciones a su mami, que Dios la siga bendiciendo, aquí no queda de otra, si la autoridad no puede obligarlos a cuidarnos, uno debe hacerlo, claro. Nelcy Peraza, felicidades a su hermosa madre, gracias, salió muy, muy felicitada, oiga. Eh, y todo en casa, este, dice, lleguen, saludos desde Acapetagua, bueno, aquí no tenemos contagio, no, y cuídense mucho, dice, Mar Serrano, a mi hijo, hasta unos 15 años lo invitaron. Gente incrédula, no, en serio, mi mamá quería hacer su fiesta como de 300 personas, ¿no? Ya de pura cooperacha iba a ser el asunto, porque 300 personas ya, ni modo, quedaron en tres. Desde el año pasado. Desde el año pasado viene ahorrando, ¿no? Venimos ahorrando a todos, pues no, no va a haber, y hasta que se, hasta que esté todo esto bien, todos los números que están dando, no es nada comparado con los datos reales, muchos no van a los hospitales, se están quedando en casa. Totalmente de acuerdo, Jesús, hay los asintomáticos que prefieren no ir para no enfermarse más en un hospital, eso es cierto, y pues la pasan ahí con lo que pueden. Les quiero enseñar mi bote de cloro. Ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, que ustedes pueden hacer su botella de cloro, que nosotros la tenemos a la entrada de la casa, todo lo que entramos cuando salimos, hasta las bolsas, las bolsas de mano, y es sencillo, es una tapita, me decía, es como uno de estos, esto lo compra usted donde quiera, y uno lo prepara, aquí dice cloro, para que no, y es una tapita de cloro, y lo demás hasta acá de agua, creo que media o algo así, me había dicho, ahí les voy a dar bien la receta, pero todo esto, todo esto, en la mañana, le echamos a la mesa, a los sillones, aquí hay que echarle, aquí hay que echarle, todo esto hay que echarle, todo donde toca uno, vengo con las bolsas de, si alguien sale y va a hacer los mandados, la bolsa de mandado, antes de entrar, se queda aquí, ahorita porque ya lo limpiamos, pero ahí en esa mesita ponemos todo y todo, el pan bimbo, todo, hasta que se seque, ya lo mete usted ahí a su cocina, todo esto es sanitizado, mire usted, por ejemplo, aquí compraron esto, que yo le echo así, todavía sin sacar el producto, y las bolsas, tengan mucho cuidado con las bolsas, aparte de lo que va adentro, aquí que no sé qué cosa va adentro, hay cosas que obviamente no va usted a poder echarle cloro, como si compra usted pan y todo, pero pues yo le aconsejo que ahorita no compre cosas, que se vaya, por ejemplo las tortillas, es un predicamento, como le hace uno, bueno, hay cosas que no podemos hacer definitivamente, pero bueno, ahí sí, que la suerte nos acompañe, y bueno, y siempre, hay que estar echando como devoción, como devoción, este, siempre el gel, y siempre, hasta acá, hay que echarse todo, y siempre con gel, o si está dentro de la casa, lavándose las manos, ¿no? A las señoras no nos cuesta mucho, porque casi todo el día estamos lavando trastes, porque esos trastes, díganme usted, si no se reproducen como los gremlins, entonces, bueno, entonces, ahí les paso estos datos, ya se, hagan ustedes sus propios preparados, las suelas de los zapatos, hay que echarles antes de entrar, este, dejarlos secar, se ponen unas chanclas, y luego regresa por sus zapatos, ya entra usted a la casa, bueno, con esto yo me despido, y les doy, del resumen, bueno, acuérdense que en, mire cómo nos tocamos la cara, no me di cuenta, y te agarra la cara, te haces así, te haces así, o sea, todo esto, bueno, hoy fueron 76 nuevos casos, y 6 decesos, por lo que Chiapas, ya suma 972 casos, y 80 defunciones, es lo de casi 3 meses, de lo que ha durado la epidemia, aquí en Tuxtla, y le decía que bueno, hay un brote de COVID, en la selva Lacandona, donde ya nos informaron ahorita, ya el seguro social, está, mandó brigadas, ya para atender ahí, hay un líder muy importante, Alfredo Chancayú, que es este, del comisariado, del subcomisariado, de bienes comunales, ahí de la selva Lacandona, está enfermo, está, pues intubado, parece ser ahí, no parece ser, está en la clínica COVID, de Palenque, ojalá se restablezca pronto, él es un líder muy reconocido, ahí en la selva Lacandona, y que bueno, ya llegó el seguro social, espero que la puedan atajar, ahí este, este brote, y bueno, le decía que regresó el autocinema, bueno, no regresó, se puso el autocinema, un proyecto piloto, que están haciendo un grupo de empresarios, pues para una alternativa, para que la gente pueda, con todas las medidas sanitarias, dictadas y decretadas, poder, pues, un rato de esparcimiento, a la gente, dentro de su, de su vehículo, y le decía yo, que bueno, investigaron, están investigando a la síndica, de Pijijiapan, que hizo, su reunión, que era, no era fiesta, digo, pero creo que era una reunión, pero pues, tenían, habían más de 10 personas ahí, y también, que ya detuvieron, a dos ex funcionarios, de Chiapas de Corzo, porque hicieron la, estuvieron en una fiesta, en un salón, que se llama Kiwi, y no sé si también al salón, lo deberían de, de multar, este, porque también está prohibido, ahorita, que todos los salones se aparten, sabemos que está dura la situación, pero, pues, no podemos hacer fiestas, y ya lo, y al, ya le hicieron, le llaman vinculación a, a proceso, que es como la orden de aprehensión, que conocíamos nosotros, este, y prisión preventiva, o sea, si se va a ir al, a lo mejor tenga, este, le pague fianza, ¿no?, pero bueno, el gustito, les salió caro, es Gabriel N., que era oficial mayor del ayuntamiento, y, también está detenido, Lusteín N., que era el de recursos humanos, que seguramente también va a ser, vinculado a proceso, y bueno, le decía yo que, en estas cosas que nos mandan, que nos mandaran dinero mejor, no, nos mandan reos de alta peligrosidad, y ahora nos mandaron, de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues nos mandan, a José Dolores, alias El Iraquí, ahí en el Ceferezo de Villacomatitlán, que en los últimos meses, han sido trasladados, muchos, muchos, este, presuntos delincuentes, que están relacionados, con el tema del narcotráfico, este, que son de alto perfil, entonces, bueno, este, así las cosas, bueno, yo me despido, yo le agradezco mucho, si hay otra cosa, que ustedes, me indiquen, el agua con cloro, dice, debe revisar el porcentaje, porque puede ponerle, de menos o más, si, te voy a decir, este, gracias, María Patricia, aquí, este, mi hijo, es el que, se capacita, y es el que le pone, mejor no les dije, por eso mejor no, yo me acuerdo de una tapita, pero no sé cuánto de agua, entonces, prometo que mañana les digo, más o menos, y lo que él me decía, es que tiene que ser oscuro, para que no, están en un lugar, no en el sol, para que se conserve, la efectividad del cloro, no sé si tú, tú sabes más, de esto, o a lo mejor, cuando nos compartieras, este, Patty, cómo se, cómo podemos hacer, aquí nos podemos ayudar, para saberlo, y salir más, más rápido, dice, ya me salieron pecas en las manos, dice, son panteoneras, que te picó, este, yo le hice, un cuarto de alcohol, dice, una cucharada de jabón de traste, y dos de cloro, creo que María Patricia, tú eres doctora, o algo así, o me, me quiero, o estoy en un error, dice, yo pasé como a las dos, por Chedrago, y de Plaza Cristal, y el estacionamiento estaba llenísimo, la megacola de Bancomer, y también el estacionamiento de Sam's, y el 30 va a estar peor, dice, del autocinema, más datos, les voy dando más datos, les digo que fue una prueba piloto, no fue, este, vieron cómo reaccionó, porque tampoco van a permitir muchos vehículos, o sea, probablemente lo hagan la próxima semana, pero van a ir midiendo, cómo se va comportando la gente, porque también, si es, ya saben, abren una cosa, y vamos todos, a, a llenarlo, dice, dice, Fidita Ruiz, dice, en el mercado de Arrega debería dejarse, dice, una sola entrada, y esa entrada debe tener filtro, claro, los mayores contagios de ahí han salido, de ahí han salido, no se están tomando las medidas de higiene, y es por el bien de todos, claro que sí, de hecho, esa es lo que, la idea de los mercados, no es que cierren, sino que pongan filtros, centrar igual con su cubrebocas, y con su lavada de manos, entonces ahí nos ayudas, este, María Patricia Pinto, si ustedes saben, mándenme un inbox, y dice, leer las indicaciones técnicas, y las hojas de seguridad, ¿por qué no me ayudas? dice, de cuatro a cinco cucharadas de cloro, por litro de agua, para sanitizar, ah, bueno, ya dijo Leti, Leti, ayúdanos, mándanos por inbox, para ayudarle aquí a nuestros amigos, de cuatro a cinco cucharadas, de cuatro a cinco cucharadas de cloro, por litro de agua, para sanitizar, correcto, dice, nos quitan material de los hospitales, y nos mandan lo malo, sí, bueno, ah, bueno, el mercado, dice, ese spray se ve muy práctico, dice, cielo, es ese, sí, dice, soy ingeniero industrial, a ver, ah, órale, perfecto, soy ingeniero industrial, consultora de turismo, evaluadora de hospitales, técnico, laboratorista, clínico, de la prepa especialista, en calidad, ah, perfecto, entonces, ayúdanos, también, ¿sabes qué? Tienen mucho, voy a aprovecharte, este, Pati, Pati Pinto, te voy a aprovechar, nos han hablado, mucha gente habla de cuestiones del vinagre, de, vinagre que, agua oxigenada, todo, ¿qué tanto es real? ¿Tú qué, tú qué lo sabes? y por qué no, bueno, ya es mucho pedir, ¿verdad? este, mandarme la información por inbox, y bueno, mañana, si, si, si estás, este, aquí, a esta hora, nos, lo voy comentando, y tú me vas diciendo, porque si me equivoco o algo, tampoco quiero desorientar, ni desinformar, entonces, para que nos fueras diciendo, si son, qué, qué es lo mejor para sanitizar, para que se laven, para si no tienen el gel, o si quieren hacer el gel, cositas de estas, ¿no? Dice, saludos, sucia, aquí en San Cristóbal de las Casas, ya están haciendo fosas comunes, para enterrar a los que fallezcas de COVID, ay, no me digas, vamos a, averiguarlo, ¿no? Dice, con gusto le envío por inbox las hojas de cloro, dice, de menos no efectivo, y de más baja el, al sistema, y da, y de más baja el sistema inmunológico, mi madre ponía mucho cloro al agua, y falleció de leucemia, ah, caray, bueno, sí, mejor pongan las, pónganlo, porque luego acostumbramos a echarle el cloro así, Claudia Regen, dice, yo también sabía cuatro cucharadas de cloro por litro de agua, bueno, así nos vamos ayudando todos, y vamos haciendo cosas económicas, que encontramos en el mercado, y que bueno, nos sirve para sanitizar, si estoy mal yo en algunas cosas, me dices, Pati, no, a lo mejor ya estoy muy exagerada, pero esto sé que está diluido, este, pero pues yo todo lo que toco, toda la superficie, les vamos echando, ¿no? ahí nos vas diciendo, bueno, yo les agradezco mucho a todos ustedes, por este, por acompañarme este día, y los espero mañana, igual, ya saben, de lunes a lunes, hasta que esto ya, vayamos saliendo de esto, pues yo estaré de lunes a lunes, pero obviamente, les deseo que descansen, duerman bien, siempre les digo que, tomen sus ocho horas completas, de descanso, para que, tengan su sistema inmunológico, coman bien, coman, muchas frutas, verduras, muchas hojas verdes, este, muy sano, digo, de vez en cuando, echése usted su gordita, si quiere usted, o su, su, este, prepárenlo usted, obviamente sus garnachas, o lo que quiera, pero trate de cuidar toda la semana, este, una buena alimentación, este, chipilín, este, o lojitas de chipilín, con huevo, son ricas, este, acelga, espinaca, así, con pollito, deshebrado, con tomate, frijolitos, un poquito de queso, un poquito, un poquito de crema, todo en poquitos, bueno, le deseo que pase usted, muy buenas noches, y yo lo veo también aquí en punto, después, de las nueve de la noche, muchas gracias.